Mis benditos tesoros, mi presente de hoy, están dentro de mi alma y de mi corazón Son el rocío que me da la calma y cuando me abrazan siento que en mi vida sobran las palabras Hoy los llamo amigos, pero son más que eso, ustedes son la cuota de ese pedacito del amor del cielo Hoy los llamo amigos, pero son más que eso, ustedes son la cuota de ese pedacito del amor del cielo Ellos no hablan de amistad, con cada paso la demuestran Hoy yo daría hasta mi vida, como si ellos lo harían Ellos no hablan de amistad, con cada paso la demuestran Hoy yo daría hasta mi vida, como si ellos lo harían Familia y amigos, presente de Dios, que hoy cuido con amor Amén Los preciosos regalos, mis compañeros del hoy, son los que animan los sueños Alientan el corazón, son tan sinceros, que dicen de frente Cuando algo no está bien, cuando algo no está bien y quieren que yo sepa lo que en su alma siente Hoy los llamo amigos, pero son más que eso, ustedes son la cuota de ese pedacito del amor del cielo Hoy los llamo amigos, pero son más que eso, ustedes son la cuota de ese pedacito del amor del cielo Ellos no hablan de amistad, con cada paso la demuestran Hoy yo daría hasta mi vida, con cada paso la demuestran Hoy yo daría hasta mi vida, con cada paso la demuestran Mis benditos tesoros Mis benditos tesoros